JARIMEÑOS 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 FUISTE QUE LASTIMÓ MI CORAZÓN TU FUISTE MAL Y ME DEJASTE SOLO Y SIN SALIDAD TE DEJO AHORA QUE NO ME ENTRORE PORQUE UN HOMBRE NO LLORA TE DEJO AHORA QUE NO ME ENTRORE QUE NO ME ENTRORE PORQUE UN HOMBRE NO LLORA TE DEJO AHORA QUE NO ME ENTRORE TE DEJAR TE DEJAR TE DEJAR TE DEJARÉ PORQUE UN HOMBRE NO LLORA Y NO TIENE PERDÓN Y NO TIENE PERDÓN Y NO TIENE PERDÓN TU FUISTE LA CULPA DE QUE ESTE AMOR SE ACABAR Y sé que me destruyó toda mi vida Sé que lastimó mi corazón, fuiste mal Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, ahora Como no me flores Te dejo ahora, ahora Mi madre te está fuera Porque un hombre no llora Fuiste la culpable que este amor se ha acabado Y sé que me destruyó toda mi vida Y sé que lastimó mi corazón, fuiste mal Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi madre te está fuera Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Porque un hombre no llora Porque un hombre no llora Y sé que me destruyó toda mi vida Y sé que me destruyó toda mi vida